municipales creo que le llaman de los municipales si pero si en esta temporada sobre todo es cuando más tiene que haber presencia policial avanzamos con más información otra situación de lo que está ocurriendo allá en Omoa la situación de la comunidad de Cuyamelito varias familias han tenido que ser evacuadas tienen el agua adentro de sus viviendas usted Gustavo López nos dice que continúa el peligro para varias familias porque este es el municipio que se encuentra en alerta amarilla adelante así es compañeros saludos a la población hondureña nos encontramos nosotros podríamos decir que en la zona cero una de las puntos más afectados del municipio de Omoa único municipio en el país que se mantiene en alerta María luego de las últimas tormentas que se han registrado con esta tormenta tropical que ha dejado aquí devastación pérdidas mire que pocas horas vamos a platicar con uno de los comunicadores sociales de la zona y es que Mauricio nos decía la gente aquí que está acostumbrada a esto esto es cada vez que llueve Gustavo usted ha estado en todos estas últimas llenas y ni ETA ni el frente frío hicieron el daño que hoy hicieron la gente hoy está sí en un chubasco que supuestamente iba a ser Gustavo esto es lamentable esto es triste esto está lleno de de desolación y de tristeza el llamado y voy a aprovechar este canal que es el número uno aunque no le gusta a muchos es el número uno es el rey de Honduras y a nivel internacional el llamado a las autoridades que por favor hagan esa borda no van a estar más de unos ocho millones de lempiras Gustavo esa borda es la solución gracias por darme esta oportunidad bueno así es Mauricio el llamado es a las autoridades definitivamente y que van a lograr con eso resolver un problema de una gran cantidad de familias que registran pérdidas millonarias cada vez que se que llueve aquí se pierden eh siembros productos ganaderos aquí se siembra eh cargamomo aquí hay una gran cantidad de productos que forman parte de eh la economía de nuestro país y que se pierden lamentablemente cuando se registran estas llenas vamos a ingresar a una de las viviendas para que usted se haga una idea del trabajo que le toca por mire es increíble aquí lo que le toca a estos vea usted la cantidad enormes cantidades de tierra que sacan esto es la historia de cada día que llueve no es nada viera cuando lleno aquí que está aquí el nivel de ventana mire la llena que ya viene la máquina a trabajar el puente y nada esa ha sido la historia de toda la vida desde yo te invito sigo me desde mi están canalizando ahí de solo me di nada venga a arreglar vamos a seguir platicando acá mire mire march nos muestra la calle la calle no se inunda ya porque está llena de tierra que viene y sedimentos que viene del río lo que se inunda es donde se mantiene limpio porque aquí no se puede estar viviendo con arena y por eso se saca y lo vuelve profundo y no estamos aquí ayudando a don óscar porque hay bastantes casas inundadas las que hay compadre y aquí estamos ayudando unos a otros para poder limpiar las casas pues y cómo vamos a hacer aquí con esta inundación aquí bueno y nos decía el amigo que cada vez que vienen solo vienen a hacer estudios y nunca hacer estudios ahí que la borda aquí que la borda la vamos a hacer allá dicen y nunca hacen nada pues entonces la gente ahí ya no que no creen en nadie pues porque solo creen venir dicen vamos a hacer las cosas y luego solo firman un papelito y van de viaje nunca hasta de oro la han hecho hasta de oro la han hecho porque dicen que van a hacer ahí van a echar tanta porque está de piedra dicen ahí primero después en relleno después barro para que no vuelva a romperse pero no cuál es su nombre darwin álvarez darwin y en esta casa se metió el agua adentro adentro vamos a vamos a mostrar véngase para que mostremos mire lo de la destrucción lamentablemente lo que se ha vivido en este sector de la aldea de cuyamelito bueno aquí vive don oscar y ustedes le están apoyando la limpieza porque no puede el solo pues aquí no hace nada pues entonces le vamos a ayudar estamos ayudando porque luego tenemos otra casa que ir hacia allá también o sea que aquí se unen en equipo para andar limpiando y como aquí la otra gente del otro lado no viene a ayudarlos solamente los que estamos inundados venimos aquí a trabajar ayudarles pues porque como no hay de otra si bueno vamos a seguir mostrando vamos a ingresar por acá para que usted se haga una idea de lo que de lo de cómo viven mire la historia que viven con la que viven los vecinos acabe les toca poner las camas sobre sillas sobre bloques para que no se mojen y así como las camas los muebles las refris mire vamos a ingresar a esta cocina para que usted se haga una idea aquí está profundo cuidado march véngase aquí está más profundo ahí hay un escalón véngase vea usted lo que pasa en este sector donde la cantidad de agua que hay en este punto es bastante mire aquí ahí estamos viendo para bien para seguirle mostrando mire cómo hace esta gente para vivir acá bueno cada vez que llueve se inunda y les toca hacer este trabajo de sacar esta tierra y una situación lamentable es que la tierra que se va sacando va quedando prácticamente en el solar y eso pone la vivienda en un hoyo entonces aquí habría que hacer una reconstrucción de vivienda de levantamiento de vivienda para poder poder vivir hay gente que se ha ido de acá toda la gente ahí se fueron ya días y varias gente se han ido al cuadro para ir a las otras casas porque como si aquí tienen miedo a las demás viejitos ahí estar ahí porque pueden hogar de un solo en la noche y estas propiedades pierden valor ya pierden ya dice la gente aquí no valemos nada me está haciendo un aquilino de esta propiedad ya no vale nada porque yo estoy con ganas de irme para otro lado porque aquí no hacemos nada ya estamos viviendo de puro guay ratito y ratito estamos en otro lado y hombre bueno esto es lo que se registra en la aldea de cuyamelito prácticamente yo diría con mucha propiedad porque nos hemos recorrido todo el sector toda la zona y es la única el único punto que está afectado con esto de las inundaciones y aquí los vecinos están sacando el agua de sus viviendas para poderse medio acomodar esto mientras el temporal este esta tormenta tropical deja y cede y deja de estar llenando de agua nuestro país compañeros marx orellana en cámara si no hay pregunta volvemos con ustedes hasta los estudios en tebucial gracias compañero gustavo lópez vamos a quedar ahí al pendiente de la situación difícil que están viviendo estas familias en alerta maría ese